Hola, bienvenidos, bienvenidos sean a esta especie de especial 50.000, 80.000 suscriptores, que es bastante parecido al de 50.000 suscriptores, que no llegué a crear en su tiempo. Pero que nunca me olvidé de ese especial que ya tenía planeado. Y al fin, me decidí a crearlo, y a traérselos. Este es el segundo especial de suscriptores que creo. El primero fue el especial 3.000 suscriptores, que desde que lo subí ya han pasado 3 años y 5 meses. 3 años y 5 meses, que se ha tardado este canal para llegar a los 82.000 suscriptores. Me decidí a crear este especial más rápido, porque creo que ya es tiempo de que ustedes me conozcan un poco más, y que también conozcan a la PC Gamer en la cual trabajo, y juego actualmente. PC en la cual grabo, edito, y creo mis vídeos. Y PC que les mostraré a ustedes a continuación, en la primera sección de este especial. Pero primero, saludos para 5 Masters, saludos para Maurice Aurorex1600, Joel Gómez, Leon Gamer, Tashibana, y Uriel de Dark19. Los saludos es una de las secciones, e iré saludando a lo largo del vídeo. Mis primeras peces, y mi primera PC Gamer. Primero te revelaré de forma resumida, mis primeras peces, las cuales utilicé para crear muchos de mis vídeos. Mi primera PC mía. La compré cerca del mes de septiembre del año 2015. La compré principalmente para crear y subir vídeos a YouTube. Esa PC fue una laptop del 2005, una laptop en latitud de D610. Esta laptop poseía un procesador Intel 21M de un núcleo, a 2GHZ de velocidad. 2 GB de RAM DDR2. Gráficos integrados ATI Radeon X300, de 256 MB de vídeo. Y un disco duro de 60 GB. Como has visto, esta PC tenía poca capacidad, pero eso era lo que podía comprarme en esos tiempos. En esta laptop fue que creé mi primer vídeo, y mis primeros vídeos también. Un total de 43 vídeos. Por eso es que mis vídeos más viejos tienen mucho lag, porque fueron creados en esta PC con baja capacidad. Ahora le toca a mi segunda PC, que fue una laptop HP ProBug 64 55B. Esta era bastante superior a la primera, casi 3 veces mejor. Esta ProBug tenía un procesador AMD Phenom 2N620, de 2 núcleos, a 2.8GHZ de velocidad. 4 GB de RAM DDR3. Una gráfica ATI Radeon HD 4250, de 320 MB de memoria de vídeo. Y un disco duro de 160 GB. Desde que adquirí esta laptop, empecé a subir vídeos con una calidad gráfica mucho mejor, y sin lag. Duré como 3 meses con esta laptop, y después fui donde mismo la compré, y la cambié por mi primera PC de escritorio que tuve, que es esta. Y es la tercera y penúltima PC, que tuve antes de mi primer PC Gamer. Esta era una Lerlo Deeplex 780, con el Intel Core 2 Duo E85-00 de 2 núcleos, a 3.16GHZ. 6 GB de memoria RAM DDR3 a 1.333 MHz. Una tarjetica gráfica, la ATI Radeon HD 5450, de 512 MB de vídeo. Y por último, un disco duro de 160 GB. Ahora es tiempo de mostrarles a ustedes, mi PC actual, mi cuarta PC, mi primer PC Gamer. Pero antes, saludos para, Kakasite, Cheta Z43, Christian Villalba, Leonel BMX, y Santi Caps. Mi primer PC Gamer. PC que poco a poco fui armando por partes. Con ayuda tanto de mis ahorros, como lo ganado con la monetización, me la pude armar. Aquí se las presento, esta es mi primera PC Gamer. Así se ve. PC que con mucho esfuerzo y trabajo, me pude armar. Como dos meses antes de comprar las primeras piezas para armarla, el vídeo de recompensas por los coleccionables, tenía un poco más de 10.000 vistas. Y de un momento a otro, se disparó por las nubes, YouTube empezó a recomendarlo muchísimo. Al tener tantas vistas, me empezó a generar una buena cantidad de dinero. En tres meses ya tenía casi 400.000 vistas, y yo como no soy pendejo, entonces creé y subí el segundo vídeo de recompensas, que también fue exitoso. Entonces esos dos vídeos me ayudaron a alcanzar, y pasarme del umbral de pago, que son 100 dólares. Y al fin, pude hacer mi primer cobro de la monetización, pude cobrar 197 dólares, y 55 centavos. Con ese dinero y el de mis ahorros, empecé a comprar las primeras piezas, para armar este PC. Este PC tiene, una placa base Gigabyte 450M, de S3AH, que me valió cuando eso 69 dólares. Esta placa es AM4, tiene varios USB 3.1, una ranura para M2 NVB, dos ranuras PCI Express para tarjetas gráficas, cuatro ranuras para memorias RAM DDR4, entre otras cosas. El procesador que tiene, es una AMD raíz en 3, 2200G, que me valió 85 dólares. Este procesador corre a 3.5GHZ en modo normal, y en modo turbo a 3.7. Pero yo lo overclocké, e hice que corra a 3.8GHZ. La placa y el procesador, los pedí juntos por Amazon, el día 21 de septiembre del año 2019, y fue el primer pedido que hice por esa tienda online. Como dispositivo de almacenamiento elegí para empezar, un M2 NVMe de la marca Silicon Power, de 256 GB de capacidad. Lo compré por 38 dólares en Amazon, y lo pedí unos días después de la placa y el procesador, el 25 de septiembre del 2019. Este M2 NVMe posee una velocidad de lectura de 3.100 MB por segundo. Esto es 6 veces más velocidad de carga que un SSD normal. Y también posee, una velocidad de escritura de 1100 MB por segundo, que es casi 3 veces más velocidad para copiar archivos, que un SSD normal. Aquí tengo instalados los programas, el GTA San Andreas, y el Scarface. Continuando, mi primer PC Gamer también tiene 16 GB de memoria RAM DDR4, a 3000 MHz de velocidad. No quería quedarme corto de RAM en los juegos, por eso compré un kit de 2x8, para el total de los 16 GB. Estas son de la marca Adata, específicamente las XPGZ1. Las pedí por 70 dólares, el 28 de septiembre de 2019 por Amazon. La fuente de poder que tiene esta PC, es una EVGA, de 450 W, con certificación 80 Plus Bronze. Cuando eso esta fuente ya la tenía desde hace más de un año, usándola en este PC. Y cuando la compré, me valió en mi país 59 dólares, según recuerdo. Continuando por 2, el gabinete de mi PC actual, es un Cooler Master, el Masterbox E500L. Es un gabinete gamer hermoso y económico, con un diseño elegante, y con un buen espacio adentro. Viene en 3 colores, azul, rojo, y blanco, pero yo cogí el azul, porque me gustó más. También lo compré en mi país, por un precio de 67 dólares, según recuerdo también. Bueno, y ya con todas esas piezas que les mostré, armé este PC, pero sin tarjeta gráfica, porque no tenía para comprarla. Por más de 2 meses, estuve usándola con los gráficos integrados del procesador, para trabajar en vídeos y jugar algunos juegos. Luego el 15 de diciembre del 2019, me llegó la tarjeta gráfica, un kit de 3 ventiladores RGB, y una pasta térmica Arctic MX4. Esas 3 cosas la pedí el 30 de noviembre de 2019, que como no soy pendejo, aproveché para comprar las más baratas en Viernes Negro. La tarjeta gráfica que compré en Viernes Negro, es una ASUS ROG STRIX, AMD Radeon RX 570, de 4 GB de memoria de vídeo. Gráfica que es bastante buena, con la cual se pueden jugar juegos actuales a 1080p de resolución, con gráficos en altos o muy altos, a 60 FPS estables. Por esta gráfica pagué casi 134 dólares en Viernes Negro, se la compré directamente a Amazon, quien fue que la puso en oferta. Los ventiladores los compré juntos con la gráfica por casi 22 dólares, y la pasta térmica Arctic MX4 también. Esa pasta la compré para el procesador. Ya con todas las piezas al fin compradas, había al fin armado mi primera PC Gamer, y al fin ya podía jugar juegos a 1080p, y con gráficos altos o muy altos. Pero faltaba algo más todavía, no para jugar, sino para almacenar muchos juegos, me faltaba más almacenamiento. Resulta que el 29 de enero de 2020, ya tenía reunido dinero suficiente como para comprar nuevo, un disco duro de mucha capacidad. Y ese mismo día, pedí por Amazon y por un valor de casi 54 dólares, un disco duro Western Digital Blue, de 2 TB de memoria. Es SATA 6, de 5400 RPM, y tiene memoria casi de 256 MB. Ese es el disco duro donde tengo guardado casi todos los juegos, que tengo hasta ahora. Ya con mucho almacenamiento, tenía mi PC Gamer completita. Pero. ¿Qué es un PC Gamer sin un buen monitor? Durante un tiempo estuve usando mi viejo monitor, este HP de 22 pulgadas. Entonces el 25 de mayo de 2020, compré por Amazon y por 160 dólares y medio, un monitor a la altura de mi PC Gamer, para trabajar y jugar. Mi monitor es este. Es el Asus VA27EHR 27 pulgadas, que es un buen tamaño recomendado tanto para trabajar, como para jugar también. El panel es IPS, de 75 Hz, y posee sincronización adaptativa, lo que quiere decir que es compatible con AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync. Este es un buen monitor calidad precio, y me ha gustado, he quedado satisfecho con él. Como han visto, les he mostrado, los componentes internos de mi PC, en el orden en el que los compré. Falta un componente interno todavía. Es este SSD normal, que compré el 23 de diciembre de 2020, por unos 28 dólares. Este SSD es de la marca Silicon Power, marca que vende productos buenos y económicos, al igual que la marca Agata. Es de 256 GB, posee una velocidad de lectura de hasta 560 MB por segundo, y una escritura de hasta 530 MB. Este SSD lo compré para guardar en él los vídeos que voy a editar. Y así el editor me carga a los proyectos mucho más rápido, y al reproducir el vídeo que estoy editando, me va más fluido, y con mucho menos lag. Por último, faltan los periféricos por mostrar. Yo no uso teclado ni mouse para jugar, por eso tengo un teclado sencillo de PC de oficina, es este de él. Uso dos mouse, uno inalámbrico que se lo compré a los chinos, y el otro es uno semigamer, que prende lucecitas RGB. Y para jugar, uso un elegante mando de PS4. Por último te presento los altavoces, que son simple, pero se oyen excelente, con una buena calidad de sonido, porque son altavoces 2.1. También se oyen bastante duro para lo pequeño que son, con el volumen en 20, ya se oyen un poco duro. Bueno, en este punto ya les he mostrado a detalle, mi primer PC Gamer casi completita. Lo único fue que no la mostré con la tapa puesta, para que ustedes vean mejor el PC por dentro. La tapa es transparente y de cristal templado. Este PC es de gama media baja, pero para mi es suficiente, porque puedo jugar en ella juegos viejos y de última generación, con gráficos en altos o muy altos, y en 1080p. Cuando necesite mejorarla, lo haré. Lo único que no me ha gustado mucho, es el procesador, que con varios juegos me ha hecho cuello de botella. Pero pronto lo cambiaré por uno que no haga cuello de botella ni siquiera con la RTX 3090. Tengo en mente cambiarlo por un raíz en 3300X, un raíz en 2600, o por el raíz en 5600G, si es que baja de precio. Ok, ya vieron mi PC actual, ahora pasemos a la siguiente sección de este especial. Pero antes otra vez, 5 saludos más para los cracks, Rodrigo Escajeda, EMK Astromecal, Nesbox, Pedro Flores, y Juan Carlos Ávila Rosas. Mi primer mod de gráficos, y mis actuales mods de gráficos para GTA San Andreas. Como ustedes sabrán, en mis vídeos yo solo usaba los gráficos nativos de GTA San Andreas. Pero lo que ustedes no saben, es que desde hace mucho tiempo, he tenido otro GTA San Andreas aparte, al cual le instalé un mod de gráficos. Pero no juego ese, porque hasta ahora, a la hora de jugar siempre me llama más la atención, el GTA San Andreas con sus gráficos nativos. El primer mod de gráficos que le instalé a GTA San Andreas, fue el DirectX 2.0, hace más de 2 años, creo. Resulta que hace como un mes y medio, se me ocurrió la idea de subir con mod de gráficos, las misiones con audio en español. Y después de eso puse una encuesta, y a ustedes les gustó la idea. Entonces por primera vez en este canal, subí un vídeo del San Andreas con un mod de gráficos, el DirectX 2.0. Después de eso, no seguí usando solo el DirectX 2.0, sino que lo combiné con otro mod de gráficos, específicamente con un mod de retexturizado, y el resultado fue muy bueno. Ahora lo estás viendo. Este es el resultado tras combinar esos dos mods, el resultado ha superado mis expectativas, me ha gustado. Ahora te mostraré una comparativa. Así se ve el DirectX 2.0 solo. Le da muy buenos efectos visuales al juego, como claridad, sombras, efectos visuales del sol, una lluvia hermosa, etc. Le da todo eso al juego y más, pero no le da mejores texturas, por lo que a nivel de texturas el juego sigue igual de feo, las texturas se siguen viendo borrosas. Ahora a la derecha, te muestro el DirectX 2.0 combinado con el mod de texturas. Y mira la gran diferencia, el resultado es, espectacular. El mod de texturas que utilicé, es un mod reciente, que tiene menos de 3 meses que fue lanzado al público. Es mod se llama, GTA San Andreas AI Remaster. Es un gran mod que te aumenta la calidad gráfica de las texturas originales, pero que no las cambia por otro tipo de texturas diferentes, ni nada de eso. Con este mod, las texturas originales simplemente mejoran mucho, bastante. Pasan de ser borrosas, a ser texturas nítidas. Y bastante que se nota el cambio, se ven más reales. Con este mod tu GTA San Andreas puede pasar a verse más real. El cambio es brutal, mira que gran diferencia. Si quieres mejorar la calidad gráfica de tu San Andreas, pero manteniéndolo lo más parecido posible al originar, este mod es para ti. Este mod tiene dos versiones. La versión normal que pesa casi 29 GB. Y la versión Lite, que es esta que está a la derecha, y que pesa tan solo 15 GB. Como puedes ver, las texturas de la versión normal se ven más nítidas, constratadas, y con colores ligeramente diferente a la versión Lite. Y como también puedes ver, la versión Lite de GTA San Andreas iRemaster, se asemeja más al San Andreas original, que lo puedes ver a la derecha. Eso es porque no han sido cambiados sus colores, ni el contraste. Aunque tenga texturas menos nítidas, yo me decidí por la versión Lite, porque al combinarlo con el DirectX 2.0, me gusta más el resultado que se obtiene, se obtiene colores y sombras, más naturales y reales. Al combinar el DirectX con la versión normal, los colores son bastantes vivos. El verde, se ve verde claro y brilloso. Y el marrón se ve más intenso y rojizo, lo que lo hace verse menos marrón. En el caso del DirectX combinado con la versión Lite, se puede obtener como resultado, colores más naturales y reales. El marrón se ve marrón, y el verde con menos brillo, lo que lo hace ver más natural. También en zonas como el campo y rocas por ejemplo. Se obtiene mucho más sombras en esos lugares, incluso más sombras que con los gráficos nativos del juego, lo que lo hace ver más real. Y en el caso del DirectX con la versión normal del GTA San Andreas A y Remaster, hay demasiado brillo en el campo, rocas, y otros sitios en general. En los campos hay muchos árboles que producen sombras, y por lo tanto, debería verse más oscuro, y no con un montón de claridad. En resumen, la combinación del DirectX con la versión Lite, es mejor. Aunque sus texturas tengan menos nitidez, he elegido esta combinación, porque así el juego se ve más real. Si no quieres que tu San Andreas esté muy cargado, te puedes ir a por la versión Lite del GTA San Andreas A y Remaster. Que es incluso hasta de bajos recursos, porque yo la probé en una laptop del gobierno, que tenía un procesador de dos núcleos A1.70GHZ, y esa laptop lo movía bien, y con buena fluidez. En el caso de la versión normal, no la llegué a probar ahí. El link del canal de el creador del mod GTA San Andreas A y Remaster, te lo he dejado en la descripción, por si quieres ir a descargarlo, e ir a ver los vídeos de comparativas también. Ahora, ¿sabes que mod de gráficas es este? Este es el DirectX 3.0 versión beta. Si, conseguí el DirectX 3.0, hace como 3 semanas. También lo combiné con las dos versiones del GTA San Andreas A y Remaster, y el resultado no me gustó mucho. En muchos aspectos, el 3.0 es mejor que el DirectX 2.0, pero le falta optimización. El San Andreas con el DirectX 3.0, me da hasta 20 FPS menos que con el 2.0. También se ve bastante claro, y eso no me gusta. Así que en lo que sale la versión completa del DirectX 3.0, mientras tanto me quedaré con la versión 2.0, más el San Andreas A y Remaster Lite. Por último, otra cosa del iRemaster, es que viene con otros mods que te pueden interesar. Mods que sirven para darle más realismo al juego, y para corregir errores también. Mods tales como retexturizado para los vehículos, tanto por dentro como por fuera, para CJ, para los interiores, etc. Trae el Silent Patch, mod de mayor distancia de dibujado, fuego más real, explosiones más reales, entre otros mods. Por cierto, también le he instalado a mi San Andreas, un mod de texturas Insanity para las armas, así se ven más reales y con graficazos. Si quieres que suba un vídeo, donde se explique como combinar correctamente el DirectX 2.0, y el mod de retexturizado ya mencionado. Dímelo, y quizás lo haga, si mucha gente lo pide. Ahora vamos con la próxima y última sección de este especial 50.000, 80.000 suscriptores. Pero primero, saludos con graficazos para Víctor Manuel Riveros Perolla, Mievesa Vallejo Suamaní, Alan Herrera, Briane de Chateau, y HJ937. Mi primer preguntas y respuestas. Efectivamente. Es la primera vez que en la historia de este canal, respondo preguntas de ustedes en un vídeo, nunca lo hubiera hecho. En esta sección, ustedes me podrán conocer mejor, debido a muchas de las preguntas que ustedes me hicieron, y que responderé. Sabrán, algo más de mí. Es hora de empezar, y empezaré con las primeras preguntas, que dicen así. ¿Cuántos años tienes? 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 Joder, llévenme suave, que ahora es que esto está empezando. Tengo para decirles a todos los que me preguntaron eso, que no hace mucho, cumplí los 30. Sí, 30, y también soy de las personas que no envejecen mucho con la edad. Por eso en apariencia, parezco una persona de 20 años más o menos. Siguientes preguntas, por favor. ¿Qué te inspiró a hacer vídeos? ¿Quién te motivó al locuendo? ¿Qué te inspiró a hacer vídeos? ¿Qué te motivó a crear este bello canal? ¿Quién te inspiró a subir vídeos? Creo que todas esas preguntas, quedan respondidas en este clip. No me inspiré en ningún youtuber para hacer vídeos, me inspiré de la siguiente manera. Yo tenía mucho tiempo viendo vídeos de misterios, después ya no me estaban gustando porque en los vídeos, los misterios ya eran muy repetidos, misterios que veía en un vídeo, lo veía en otros vídeos de YouTube, y yo quería ver misterios diferentes y desconocidos a lo que hubiera visto. Pueden ver que mi inspiración para subir vídeos, fue compartir mis misterios desconocidos para que las personas los conozcan, y disfruten de estos misterios desconocidos y diferentes, y no estén buscando misterios nuevos sin hallarlos. ¿Cuándo mostrarás tu cara? ¿Cuándo mostrarás tu cara? ¿Mostrarás alguna vez tu cara? ¿Cuándo mostrarás tu cara? ¿Algún día mostrarás tu cara? Creo que sí la mostraré algún día, pero no sé cuándo sea. Si lo hago, quizás sea después de alcanzar el millón de suscriptores algún día. ¿Cuál es el GTA que más te gusta? Tu primera pregunta ya la respondí. Acerca de la segunda, es obvio. El GTA que más me gusta, es el San Andreas. ¿Cuando salga GTA de Trilogy Remastered, subirás vídeos sobre él? ¿Y a pesar de tus vistas, piensas seguir subiendo vídeos? La pregunta 1 quedó respondida aquí. Claro que voy a seguir subiendo vídeos, hago esto porque me gusta. ¿Has jugado otro juego de mundo abierto, como los Mafia 2 y 3, entre otros, pero el Science Road no. ¿De dónde eres, y qué opinas de GTA Trilogy Remastered? La 1 tendrá respuesta más adelante. Y sobre la 2, creo que vale la pena, es mejor de lo que creíamos. ¿Qué teléfono tienes, qué mods usas en tu GTA? No soy muy exigente, así que tengo un Redmi Note 9T. Uso mods útiles, tales como el Daion, el menú de trampas, el camhack, el Silent Pass, entre otros. ¿Pensaste en hacer contenido en GTA 5? Me ha pasado por la mente, pero todavía no me convence. ¿Desde cuando empezaste a jugar al GTA San Andreas y Vice City? El GTA San Andreas en el 2008, y el Vice City Tarde, en marzo de 2021. ¿Harás vídeos de recompensas de otros juegos, como Bully, The Warriors, Red Dead? No, actualmente este canal está solo dedicado a GTA. ¿Por qué se te ocurrió hacer coleccionables de GTA SA? ¿Pensaste que iban a ser exitosos los vídeos de coleccionables? Porque los vídeos que habían en YouTube eran mudos, nadie hablaba. Entonces no veía ningún vídeo donde se hablara, y pensé que yo podía crear vídeos mejores y más entretenidos, entonces los creé y los subí. Sobre la 2, no pensé que iban a tener éxito, porque tenían muy pocas vistas. ¿Cuántos años tienes, y qué tienes planeado para el especial de 100.000 suscriptores? Pregunta 1 ya respondida. Sobre la 2, tengo algo grande en mis planes, algo nunca visto, pero no me decido del todo a hacerlo, es algo difícil. ¿Por qué nunca haces colaboraciones con otros loquenderos, y cuál es GTA que menos te gusta? Supongo que es porque ellos no me contactan para eso, ni yo a ellos. No puedo decir cuál GTA me gusta menos, porque no los he jugado todos. Brother, ¿qué te inspiró a hacer las misiones secundarias ordenadas? ¿Jugarás el GTA SA Trilogy que saldrá este año? Nada me inspiró, es que soy ordenado. Por ejemplo, saludo en el orden en el que me piden los saludos. La pregunta 2 ha sido respondida aquí. Después de terminar la campaña del GTA SA en audio español, ¿sacarás otra campaña de GTA? La pregunta 1 quedó respondida aquí. Acerca de la 2, actualmente no tengo planeado hacerlo. ¿Pensarás en hacer otro tipo de contenido aparte de GTA? No, no me interesa. La segunda pregunta, ya se respondió. ¿Qué juego juegas y tienes otras consolas? La pregunta 1 será respondida después. Sobre la 2, tengo una PS3 también. Y juego otros GTAs, Resident Evil, Mafia, Scarface, God of War, Call of Duty, Mortal Kombat, Net for Speed, juegos de Nintendo 64, y más juegos. Pero juegos al estilo Fortnite y Free Fire, no me gustan. ¿Cuál es el video que más te costó hacer? Si hablamos de todos, es este. Y si hablamos de los videos normales, no te puedo decir uno en concreto, pero puede ser el de Recompensas por las Novias, o la parte 24 de Misterios. ¿Cómo consiste GTA San, y cuál otro GTA es tu favorito y el que entetente, son solo dos preguntas. Según recuerdo, el San Andreas lo vi por primera vez en un cyber o centro de internet. El jugador estaba cerca de la casa donde salvamos a Denise, y subió por esta calle. Otro GTA favorito, el Liberty City Stories. ¿Cuánto mides? Pregunta 1 ya respondida, y sobre la 2, mido 5.7 pies. ¿Piensas hacer directos, subirías la reseña del GTA Trilogy? Pregunta 1. Es posible, cuando tenga un internet bueno. Pregunta 2, creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Te gusta el fútbol? En mi país es más béisbol que fútbol, entonces el fútbol me agrada, y el béisbol me gusta. La pregunta 2, más tarde. ¿Pensaste alguna vez que llegara tanto? No, pero cuando los vídeos de coleccionables y recompensas empezaron a ser exitosos, sí. La 2, ya respondida. ¿Cuál es tu meta de subs? Mi meta actual, es alcanzar los 100.000 suscriptores, luego habrán nuevas metas. Si ustedes me apoyan aún más, se podrá alcanzar esa meta más rápido. Por ejemplo, si a ti no te interesa un vídeo nuevo que yo suba, si por lo menos lo reproduces si lo deja que se acabe, ayudarás mucho con eso. Y si dejas que el vídeo se repita dos veces o más, aumentará el tiempo de retención, cosa que es importante para que YouTube lo recomiende más. Antes de continuar, saludos especiales para Cede Gómez, Axelito R.D., Cuatoche Gómez, Juan Rodríguez y Juan Francisco Robles Murillo. Ahora vamos con una de las preguntas más esperada por ustedes. ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? ¿De qué país sos? ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? ¿De dónde eres? ¿En qué país vives? Bueno bueno, a fin lo van a saber, aquí les voy. Soy, soy de este país, soy de Dominican Republic. País muy hermoso, donde se fundó la primera ciudad del nuevo mundo. Bueno, a fin ya ustedes saben de qué país soy, de qué país, es Antonio L1K. Como ustedes han visto, este vídeo ha sido largo. Preguntas y respuestas aparte, para responder las preguntas que me faltaron, pero no sé cuándo lo haga, si es que lo hago. Ahora unos cuantos saludos más, para estos cinco chicos. Ya es hora de finalizar, y espero que este vídeo especial, te haya gustado. Adiós mis suscriptores.